Hola a todos que tal y esta vez ahora les traigo el unboxing del Blu-ray de Prometeo que bueno aquí en realidad es un paquete que incluye un disco Blu-ray 3D, dos discos Blu-ray 2D y un DVD y bueno solo faltaría la copia digital algo que se me hizo raro porque bueno en el caso de los Blu-rays de Fox pues ya les incluyen la copia digital dentro del disco DVD pero bueno eso no importa, lo bueno es que esta es una edición coleccionista, cuatro discos y aquí dice las preguntas serán respondidas más de citas de extras incluyendo inicio y final alternativo y bueno aquí está un poco de la taja, las especificaciones, bueno no se alcanzan a ver y bueno aquí está este slipcover y aquí está la película que como pueden apreciar se encuentra en un estuche un poco más grueso de lo normal aparentemente se ve bien, de buena calidad y bueno hay que abrirlo ya está suscríbal Por fin. Aquí está. Aquí está la caja de Prometeo. Y lo abrimos. Aquí está. Tenemos como primer disco el Blu-ray 3D. Luego tenemos el Blu-ray. Yo supongo que esta es la película ahí. Y este ha de ser las características... No, no es cierto, no. Esta es la película en Blu-ray. Esta es la película en DVD. Y aquí está el de las características especiales. Material extraño. Bueno, no viene ningún folleto, ningún... Nada. Publicidad o algo. No. Solo los discos. Y bueno, esto sería todo. Prometeo. Y aquí está. Prometeo. Edición de cuatro discos. Estbre del Dr. Estrela. Estrela. Estrela.